Colón, no me gusta tu estilo. Tú lo único que quieres es cerrar tu carrera de una manera brillante, así que hazme el favor y dile a Esperanza cuáles son sus garantías. Quiero protección, quiero saber qué demonios va a pasar con mi vida. Usted va a desaparecer, Esperanza. Una vez que cruce por esa puerta, que salga de estas cuatro paredes, su vida como tal se acaba. Así funciona el programa de protección a testigos. Jorge. Hemos quemado su expediente. Nada ni nadie la puede arrastrear. Afortunadamente para usted, por su seguridad, Jorge se encargará de esto. ¿Puedo siquiera esperar hasta mañana? Es tu responsabilidad. Explícale que no tiene, que no tienen opción. ¿Sabes algo, Lucía? ¿Ya llegó a Esperanza? La verdad es que he estado intentando comunicarme con ella, pero es imposible. Y en el hotel de Puerto Vallarta nadie sabe decirme nada. Pero qué raro. Hace mucho tiempo que nosotras no estamos juntas, pero alguien que trabaja en los negocios de mi hija no debería desaparecer así. ¿O me equivoco? Yo no entiendo por qué ella me hace venir hasta aquí si va a fumarse así. Algo tiene que estarle pasando a Esperanza. Dime, ¿qué eras? ¿Para quién me espiabas? ¿Para los corruptos, narcotraficantes, supuestos revolucionarios que están matando de hambre a Venezuela? ¿O para tu señor de los cielos? ¿Para quién más? Sí, sí, Jorge. Sí te espié. Fuiste la tarea que me puso Aurelio. Se acababan de poner embajador de Venezuela en México. A Aurelio nunca le gustó Carreño Arias. Siempre desconfió de él y su bocota. Sabía que tú y él estaban enfrentados. Yo apenas comenzaba con Aurelio y todo el negocio del petróleo. ¿Petróleo, Esperanza? ¿Estamos hablando de petróleo venezolano? Sí, petróleo venezolano. La idea era hacer rentable la inversión de millones de dólares y poder blanquear todo ese dinero. Por supuesto, yo tenía a Armando. Sí, claro. El sobrino del presidente de la estatal petrolera. Uno de los mayores ladrones que ha parido Venezuela. Yo nunca estuve de acuerdo en esto, Jorge. Dime, ¿para qué más lavabas? Para el exgobernador de Aragua, para el de los ojitos lindos, para Elix Chacín, para Carvajal Silva, ¿para quién? Para los sobrinos de la pareja presidencial. ¡Tú sabes perfectamente la clase de basura que es esa gente! Lo mío solo fue... Lo tuyo solo fue multiplicarle los dólares, legalizarle las ganancias, producto de la venta de la maldita droga que está envenenando al mundo, poniendo por el suelo el nombre de los latinos y de Venezuela. ¡Eso fue! No para todos los que nombras, solo algunos. Y sí, sí lo hice. Lo hice con todo el asco del mundo, Jorge. Lo hice recomendados por la guerrilla colombiana y por los cubanos. ¿Ya? Ya sabes todo, absolutamente todo de mí. ¿Y qué? Se supone que... que debería aplaudirte, pero no puedo. Creo que Colón tiene razón. Te protejo porque... porque me enamoré de ti. Me enamoré como... como nunca antes me había enamorado de nadie. Me enamoré de ti. Oye, mija, el jefe quiere saber si te interesa entrarle al business. Ya sabes, ¿no? A mover el cuerpecito. Pues estás abelandro, pero ¿qué pasa con la feria? Y por eso ni te preocupes. Nada más que primero tienes que pasar a la oficina del jefe. Ya sabes, hacerle una audición. ¿Cómo ves? Ah, pues está bien. Tu jefe se va a morir de la dicha. Bueno, pues vamos. Vamos. Patrón. ¿Qué? Me dice la niña que tiene el camino libre. Que si le da luz verde, homie. Que le entre, cabrón. ¿Luz verde, la niña? ¿Qué no es que está ocupado? Tóma, mija, pa' que afloje. Dale. Dale. Me dijeron que usted quería verme. Ey.